La semana que viene, a partir del día martes, vamos a hacer una prueba, ver cómo resulta, para empezar a vender solamente el aceite. ¿Cómo va a ser la modalidad de venta? Bueno, buenos días, ante todo. La modalidad de venta va a ser martes y jueves, desde la una de la tarde hasta las cuatro, y con un sistema de turnos. La gente va a tener que llamar acá al teléfono de la guardería a anotarse y, en base al horario que le den, acercarse a la guardería a retirar el aceite. ¿Cuál es el teléfono? Bueno, el teléfono para sacar los turnos es acá, el de la guardia, es 4057-535. Van a poder empezar a llamar a partir de esta tarde. Bueno, el horario va a ser de 9 a 15, o sea, esta tarde va a ser hasta las 15. Van a tener que anotarse con el nombre completo y la dirección. 50 personas, o sea, 50 turnos por hora. Le pedimos a la gente que, al que le toca el primer turno, por ejemplo, que no se agolpen todos a la una, que traten de utilizar todo el horario, es para evitar la aglomeración de personas y, bueno, con todas las normas del distanciamiento social que se requiere, con barbijos, que venga uno por familia, sin niños, bueno, tomando todos los recaudos del caso. ¿Cuánto litro por persona? Va a ser 5 litros por persona, como venía siendo antes. Además, el precio es el mismo. ¿Cuánto? 50 pesos el litro. Bien. 5 litros por persona y... Las raticerías, teóricamente, llevan 10 litros. Se van a poder anotar para el día martes ya y para el día jueves, o sea, las planillas van a estar hechas para esos dos días, para que la gente se vaya acomodando. También les vamos a pedir que, en la mayoría que se pueda, que vengan con el dinero justo. Bien. Para no manipular. También de eso, ¿ustedes cómo se organizan para atender? Son muchas las miembros integrantes de la comisión, van a estar todas, bueno, ¿cómo se han organizado en ese sentido? Porque también es riesgoso para ustedes la exposición. Sí, en realidad es riesgoso. Hemos obtenido el permiso para vender, bueno, pero tomando todos los recaudos. Va a haber dos personas despachando el aceite y dos personas cobrando el aceite. De todas formas, esas personas van a tener el alcohol en gel, el barbijo, tienen un vidrio de por medio que las va a separar de la gente. Y, bueno, no vamos a venir todas nosotras. Esas cuatro personas y después más tarde venimos una o dos más como para cerrar la venta del día. La venta de ropa sigue en pausa todavía, ¿no? Sí. Con respecto a las personas, tenemos la ayuda de las chicas de la guardería que nos van a ayudar en el tema de hacer la fila y de que vaya pasando a las personas. Y, bueno, en cuanto a la ropa, vamos a esperar unos días más. Vamos a ver cómo resulta este tema del aceite. Por eso le pedimos a la gente que, por favor, colabore para que todo pueda marchar bien y que no tengamos que dar marcha atrás porque si, bueno, si no se respeta, las personas que no estén anotadas en la planilla no van a poder venir a asistir a buscar el aceite. ¿Cuánto tiempo por martes o jueves se vendía? Y aproximadamente, sí, 750, 800. Dependía del día, dependía si era más fin de mes, principio de mes. Pero más o menos... Un posterior fin solidario, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo recaudado es como siempre. Va a ser para después donarlo a alguna institución de la comunidad. Normalmente, todos los años, a principio de año, visitamos las escuelas para ver si tenían alguna necesidad. Pero, bueno, ahora con este tema de la pandemia, eso está todo medio parado. Pero, bueno, nosotros seguimos recaudando. Y después vemos qué destino le vamos a dar. Todavía no hay destinos fijos para este año. No sé si hay algún otro detalle. Bueno, queremos avisar a la gente, porque hay mucha gente que ha llamado para donar. Si bien hemos ido cada una recolectando, pero hay muchísima gente que, bueno, nos decía, cuando abran, avisen, bueno, las donaciones las vamos a recibir a partir de esta tarde, desde las 13.30 a las 17.30. Van a estar dos señoras limpiando por la parte de la venta del aceite. Así que si quieren llegar a traer las donaciones, lo pueden hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, ahí está la cooperadora de la guardería Rincón, Cito Alegre, informando sobre la venta del aceite. Gracias.